Soy una canción desesperada, hoja enloquecida en tu riñón Por tu amor mi feliz soy un nada, se hundió destrozándome mi corazón De dentro de mí mismo me he perdido, ciego de llorar una ilusión Soy una pregunta empecinada que grita su dolor y tu traición ¿Por qué me enseñaron a amar? Si es volcar sin sentido los sueños al mar Si el amor es un viejo enemigo que enciende castigos y enseña a Satan Yo pregunto, ¿por qué? Sí, ¿por qué? Porque me enseñaron a amar, si el amor te mataba a mi amor Burla a troste de dar todo por nada y al fin de un adiós despertar su amor ¿De dónde estaba Dios cuando te fuiste? ¿Dónde estaba el sol que no te vio? Como una mujer no existe nunca tu nombre dando su amor ¿Quién les hace creer otros destinos? ¿Quién les hace así tanta ilusión? Soy una pregunta empecinada que grita su dolor y tu traición ¿Por qué me enseñaron a amar? Si es volcar sin sentido los sueños al mar Si el amor es un viejo enemigo que enciende castigos y enseña a llorar Yo pregunto, ¿por qué? Yo pregunto, ¿por qué? Si, ¿por qué? Si, ¿por qué? Me enseñaron a amar, si al amarte mataba mi amor Burla a troste de dar todo por nada y al fin de un adiós despertar llorando Soy una canción desesperada que grita su dolor y tu traición